¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de Call of Duty Advanced Warfares Estamos... ¿en Warfares? Estamos en un juego de armas y que vamos a intentar reventar el culo a todo el mundo Se me da bastante bien el juego de armas Bueno, no es el caso, lo siento mucho Pero es lo que pasa por comentar al momento de empezar Vale, se me da bastante bien el juego de armas Así que vamos a intentar reventarlos a todos En lo máximo posible y conseguir ganar la partida ¡Qué reto te pones de JT por el canal de la partida! ¡Cuidado que viene uno aquí! ¡Ojito! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo tengo a ráfaga ¡Fuera! ¡Fantástico! KF5, a por ellos Vale, tengo uno detrás, ¡ojito! ¡A por él! ¡Venga, venga, venga! ¡Perfecto! Se lo ha llevado, maldita sea, tío ¡Uh! ¡HBREA! ¡Madre mía! ¡Racha de 5 bajas! ¡Pim, pam! ¡En un momento! ¡Estamos cólocos! Bien, perfecto, cosas que os quiero aprovechar Para comentar, maldita sea Bien, el canal está... ¡Uh! Y este tío, tío, el canal está tomando... ¡Uh! ¡Que se lo llevo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué frenético, tío! La verdad es que me gusta mucho el juego de armas ¿Por qué? Porque depende es única y exclusivamente De tu maldita habilidad, ya lo dije hace tiempo Pero es que realmente depende Solo de tu habilidad, cuidadito, ¿vale? Vale, entonces no dependes de ningún tipo de compañero Cuidado ¡Mierda! No dependes de... ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Tío, por una vez me aparece delante, tío Siempre me aparecen detrás ¡Joder! Ahora me ha aparecido delante Por una vez en la vida no pasa nada, ¿no? No pasa nada, es lo que tienen los Malditos respanso de Call of Duty Advanced Warfare Así que tenemos escopeta Cuidadito, ¿vale? Entonces, cosas que os quiero comentar, básicamente ¡Mierda! Juego de armas, me mola Estoy a la espera Maldita sea, como todo el mundo Ojito Del maldito Call of Duty Black Ops 3 Y de la beta Cosas que os tengo que decir Básicamente Se ha dado a conocer Hoy, precisamente Que nos hemos encontrado Con Que Call of Duty Black Ops 3 Va a salir para la All Gen Lo voy a hacer otro estudio Ese estudio es Ni puta idea de cómo se llama Pero me da igual Es decir, al final Dani, Dani Martínez Que es uno de los que más vídeos ve Míos Dani a tope de pagua Corrígeme si me equivoco Bitch ¿Vale? Madre mía, tío Como muero Me dijo Si no hacen el Call of Duty Black Ops 3 Para la All Gen Se acabó el Call of Duty Pues no, tío Podrás jugar a Call of Duty Pero yo te recomiendo una cosa, tío Pásate a la All Gen Porque mola un huevo Y me gustaría Mogollón Mierda Jugar contigo Así que bueno Bien, vamos a ello Vamos a intentar reventar aquí A todo el mundo Maldita sea que me han recuperado Vamos, 12, 13 Tío, no puede ser No puede ser Ojito Vale, lo tenemos aquí Me cago la Puta de oro Con la Tag 19 Que me ha dado el tío Vamos a reventar a este Va Oh, no le doy Vale Oh Mierda Perfecto Quería hacer un aéreo No ha podido ser Pero No nos vamos a rendir Por ello 14, 14 Hemos recuperado un poquito 14, 9 voy Vale Venga, 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 venga Venga, te tengo aquí Pita en mano Vale Oh Madre mía Madre mía El botón del pánico Chavales El maldito botón del pánico Siempre pasa No pasa vosotros, tío Que estáis jugando Y encontráis aquí a un tío Oh, mierda Y dices Oh, susto, susto Botón R3 Cuchillo Muérete Vale, pues eso Eso es lo que me ha pasado básicamente A mí me ha pasado siempre lo mismo Tengo el botón del pánico, tío Como si no hubiera un maldito mañana Perfecto Madre mía Este venía tocado fijo Vale Aquí me toca el arma Que no me gusta Bitch Vale Vale Frankata Malísimo Soy malo No Lo siguiente Perfecto RW Esta no soy malo, no Esta soy peor todavía Que con el Franco, tío No puede ser DJT, tío Siempre me pasa la misma mierda Me he bloqueado en el mismo sitio, tío Y aquí es donde me empiezan a recuperar Así que vamos a intentar que no pase esto 19, 16 Oh, maldita sea Vamos para arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos la vuelta Y aquí hay uno Aquí hay uno Oh, mierda 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 No puede ser Mierda Vale Oh, ojito Botón del susto Y en toda la boca Vale Perfecto Lo tenemos Vale Esta arma es una mierda, tío O sea MP4 4, 3 Graf Que pollas es esto, tío Soy malísimo con esta mierda Y más cuando ellos tienen armas Del nivel 13, 14, 15 16, 17, 18 No sé, tío Es igual Me revientan, tío O sea, es que es normal que te revienten Pero bueno La verdad es que esa es la gracia del juego de armas Lo que os decía antes La verdad es que lo mejor es Del juego de armas Es que no dependes de nadie Maldita sea Este está aquí, vale Perfecto Se lo lleva Tengo uno aquí Me intenta acuchillar Y me lo llevo Me lo llevo Vale, perfecto Ojo Mierda 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 Con esta soy malísimo también Bueno, la verdad es que a partir de la 15 Soy un puto desastre, tío No hay manera A partir del punto número 15 La verdad es que soy un puto asco Pero bueno No está de mal Es que reventemos Caletos por aquí Con armas con las que Uh, 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 uh Vale, 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 vale 24, 24 Me queda ballesta Ballesta La vamos a tirar Vale Ahí, ahí, ahí Ahí va Ahí va Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hemos ganado Primeros Youtube Dejo todo el DCM Perfecto Si os ha gustado el vídeo Me gusta Favoritos Maldita sea Ponerme cosas en los comentarios Vamos a ver la repetición Lo dejamos por ahí Y nos vamos sigilosamente Sin que nadie se entere Y ganamos la partida Así que Nos vemos en el próximo Geflay Un saludete Y chao, chao Un saludete Un saludete Un saludete